No podemos tener todos los días la misma conversación, Edurne. Voy a recuperar mi vida, ya está. ¿Llamas tú a Recursos Humanos de la Tamboscalla? Bueno, la primera temporada digamos que era como un poco la presentación de los personajes, del estilo, del escenario donde todo pasa y también un poco del estilo, cuando digo el estilo del tipo de humor, de por dónde va a ir la serie. En esta segunda temporada ya conocemos a los personajes, pero ya ha pasado por ellos un tiempo, ellos ya tienen conciencia del peligro de la organización donde están encerrados y bueno, pues digamos que comienza mucho más oscura, mucho más dura, pero claro, al ellos ser conscientes de dónde están metidos, deciden cada uno de una forma diferente. afrontar esta situación y eso crea un conflicto muy grande y también crea una comedia mucho más interesante durante el resto de la temporada. Es Edurne, los personajes están tan bien escritos que los puedes llevar donde quieras, cada uno podría tener su propia serie, o sea, cada uno de los rusos, cada uno de los secundarios, incluso los dos policías que aparecen en cuatro secuencias podrían tener su spin-off y Edurne, la segunda temporada es Edurne, es soberbia, es inconformista, pero está deprimida. Bueno, mi personaje me gusta porque siendo un pasivo agresivo, de repente es un personaje que nunca vas a pensar que se va a oscurecer, pero sí se oscurece bastante y empieza a tener de repente un poco de iniciativa, empieza también a gestionar y a formar parte de, por supervivencia, pero empieza a formar parte de la organización también, entonces no sé, me mola, creo que es un viaje muy sutil, pero muy profundo. Sí, completamente. En la primera está como por encima de todo y con una suficiencia y con una seguridad en sí misma apabullante y en la segunda no. Es el mismo, es la misma persona, pero dada la vuelta. No, no ha sido difícil porque el personaje ya estaba hecho, digamos que lo más difícil a veces es dar con la esencia de lo que quieres hacer, pero luego ya estaba hecho y luego encima todo el equipo creativo ya tiene una referencia que ya la han visto en pie, entonces para ellos también es más fácil escribir y todo cuadra mucho más. Pues eso, la verdad es que eso es muy difícil y eso en mi experiencia personal no lo puede manejar un actor, lo tiene que manejar la persona que esté dirigiendo y la persona que está montando. Y es una línea muy fina entre no pasarte de drama y ponerte Meryl Streep porque entonces el espectador no puede reírse y no pasarte de alejarte como actor de tu personaje y tener una opinión sobre él. O sea, estar en la verdad, pero quizá en una verdad menos trágica que si fuera un drama. Pero eso como actor es tan intelectual que no te sirve de nada. Esto te lo cuento ahora, pero interpretando no te sirve. Tú lo haces y la persona que está dirigiendo te dicen un poquito más para acá, un poquito más para acá y luego en la sala de montaje hace que eso funcione. A mí me gusta como espectador, me gusta mucho y creo que es más, creo que tiene algo de como más adictivo. O sea, yo realmente cuando empiezo una serie de 30 capítulos, perdón, de 30 minutos el capítulo 25 yo mínimo me veo dos capítulos de una sentada, mínimo. Cuando no me veo media serie y la otra media, o sea, media temporada y la otra media al día siguiente. Y luego creo, creo que a la hora de crearla o de escribir o de plantearla, pues también mola mucho porque es distinto, pero realmente lo que estás haciendo es como una peli grande. Si lo piensas es una peli grande, ¿no? Con sus subidones, bajones para dejar el capítulo en el alto y prepararlo para el siguiente. Pero, no sé, a mí, sin dedicarme yo a crear la serie, o sea, que yo lo único que hago es trabajar luego en ella, pero a mí me parece una fórmula bastante guay. Yo creo que el tiempo que dura una serie depende de lo que esté contando la serie. Y comedia está demostrado que media hora es lo que aguanta un ser humano de comedia. Luego te puedes pegar una panzada y verte muchos. Pero, sobre todo, para los guionistas, que es la piedra fundamental de toda la ficción, o sea, sin guiones no estaríamos aquí ninguno. Y para el guión, media hora en comedia es lo ideal. Y el cambio ha sido por las plataformas. Si tú estás intentando hacer en abierto una serie que le guste a toda la familia y que tenga cuatro cortes de publicidad, ni puede durar media hora, porque entonces tendrías que pagar a los guionistas dos guiones de media hora para tener una hora. Y eso no funciona, así, desgraciadamente. Y no le tiene que gustar a todo el mundo. No lo sé. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Y como además está aquí y está para quedarse, pues lo que sí creo es que como espectadores deberíamos tener menos ansiedad. Pero me lo digo a mí, ¿eh? O sea, que como espectadores es como de, tienes que ver tal, y la nueva serie. Y yo me doy cuenta que a mí me apabulla tanto que de repente hay cosas que no veo a posto. ¿Sabes? Como de, o sea, no puedo consumir tanta actualidad, en general. Y yo lo que creo es que las, igual que en la música, está muy bien que haya cosas de actualidad. Y hay, y hay productos, o series, o contenido, o lo que sea, que está muy bien que estén en la actualidad, pero que van a caducar. Y hay otros que no. Entonces yo no tengo ninguna, pero ya tengo mucha fe. O sea, la astrovia va a ser igual de buena, en mi opinión. O igual nos gusta, pero es igual de buena hoy que dentro de diez años. Entonces como que, bueno, ya llegará el momento en el que de repente, digamos, uff, voy a parar de, o sea, no me da el cuerpo, para tanto. Bueno, realmente siempre favorece, o sea, todo, todo. Sobre todo para un personaje como el mío, que continuamente tiene un punto de vista que casi se podría parecer al del público, sobre lo que le está pasando, lo que está viendo. Y, bueno, ha sido fantástico. Yo cuando llegaba al set, el primer día que llegué a la casa, que ya la vi en la primera temporada, pero fui a rodar de noche, no la vi bien. Pero cuando yo llego a la casa de Boris, y empiezo a pasearme por allí, antes de empezar a rodar. O sea, a lo mejor paso a procesos, y de procesos cuando estoy más o menos, me toca esperar, y en vez de esperar en un sitio, me doy una vuelta por la localización muchas veces, y veo esa casa que era de uno, es de una familia rusa, real, que vive en Madrid, que tiene esa casa, y que la tiene decorada así. Eso es oro. Para mí, porque al final yo, en comedia, realmente lo que tienes que tener es ritmo y punto de vista de lo que está pasando. Y, joder, si lo que está pasando, lo que tienes delante te motiva, es que ya está, ya está todo hecho. Pues la suerte que he tenido, la verdad, ha sido increíble, y repetiría cada vez. Pues haber conocido, bueno, haber trabajado, ya conocía a Leonor Wedling, pero haber trabajado con ella, tan mano a mano, otra muesca en la culata, con Marvy Gil, y haber conocido al equipo técnico, perdón, al equipo artístico, a los creadores de Nostrovia, que me parecen dos talentazos. Mucho mejor. Veo esa sonrisa y mi gran ganas de confiar en ti. ¡Gracias! ¡Gracias!